Muchas gracias por la invitación para presentar este trabajo que representa lo último que hemos hecho en nuestra línea de investigación que ya tiene casi 20 años en parto pretérmino e infección intrauterina. Bueno, como saben, el parto pretérmino es aquel que se manifiesta antes de las 37 semanas de gestación y se presenta en alrededor del 12% de todos los nacimientos a nivel mundial y es la principal causa de morbi-mortalidad perinatal. Algo que es muy importante resaltar es que al menos el 40% de estos casos de parto pretérmino se asocian con infección intrauterina, la cual es debida principalmente a la infección ascendente. Es decir, las bacterias proliferan en la vagina, suben, ganan acceso a la cavidad intrauterina a través del cervix, colonizan e infectan la decidua y en algunos casos hay incluso paso a la cavidad amniótica, ya sea con o sin ruptura de membranas y también hay infección al feto en muchos de los casos. Entonces, una gran variedad de patógenos se ha asociado al parto pretérmino y a la altura prematura de membranas. En este caso, en nuestro trabajo, se centra en el estreptococo del grupo B, que es uno de estos que les menciono. Algo que me gustaría mucho resaltar es la posición estratégica de la decidua. ¿Qué pasa aquí? Las bacterias, al ascender hacia la cavidad intrauterina, la primera capa con la que se encuentran aquí es la decidua. En ella, bueno, la decidua está en contacto por un lado con el miometrio y por otro lado con el corión, que es la primera capa que está aquí protegiendo ya al feto. Y bueno, como podemos ver aquí en la decidua, hay células de la respuesta inmune, hay macrófagos, células deciduales también. Y bueno, esta comunicación hace que se produzcan citocinas que a su vez inducen toda una red proinflamatoria, que también está mediada por prostaglandinas y por metaloproteasas de matriz extracelular. Nosotros, a lo largo del tiempo, hemos caracterizado esta red de citocinas y hemos estudiado una gran variedad de ellas, entre las que se encuentran interlucin 1-beta, TNF-alfa, IL-10 y algunas otras, con lo cual hemos logrado caracterizar el microambiente pro y antiinflamatorio, que, pues, de alguna manera está regulando la degradación de las capas de las membranas coreamnióticas que dan lugar al parto pretérmino y a la ruptura de membranas. Sin embargo, bueno, esto también sucede con muchos otros grupos de investigación en el mundo y aunque nos hemos centrado y está muy bien caracterizada ya toda esta red pro y antiinflamatoria, en realidad la regulación de esta red no está descrita, ¿sí? Entonces, tratando de explorar un poco más acerca de estos mecanismos de regulación, bueno, en el embarazo ya se ha descrito una gran variedad de mecanismos epigenéticos que pueden estar asociados a diversos padecimientos, entre los cuales destacan los microRNAs, que como saben, pues, son moléculas de RNA no codificantes que están regulando la expresión génica a nivel post-transcripcional. Nos dimos a la tarea de empezar a explorar qué microRNAs podrían ser susceptibles de estudio en nuestros modelos y, bueno, utilizando este modelo de reparación de heridas, vimos que hay diferentes microRNAs como el 21, el 146A y el 155, que están asociados a una red que podría asemejarse bastante a la que se da en el parto pretérmico. Entonces, bueno, decidimos empezar por explorar estos microRNAs, por lo cual, pues, el objetivo del estudio que les presento es estudiar el papel del MIR-21 en la regulación de la respuesta inflamatoria en células deciduales infectadas in vitro con estreptococo del grupo B. Nuestro modelo es realmente muy sencillo, son membranas coreoamnióticas, sin trabajo de parto, sin infección, en las cuales, a través de un raspado, hacemos el aislamiento de células del estroma endometrial. Una vez que obtenemos estos cultivos, los diferenciamos a decidua, a células deciduales estromales, utilizando estradiol 36 nanomolar y progesterona 300 nanomolar por 16 días. Después, estas células se incuban con estreptococo del grupo B, y bueno, hicimos PCR de tiempo real y ELISAS para ver IL-1-beta, IL-10 y MIR-21. También, para el análisis funcional de MIR-21, hicimos una lipotransfección utilizando el antagomir-21. Después, incubamos otra vez con estreptococo del grupo B, y repetimos todos los experimentos de tiempo real y ELISAS para IL-10 y L-10 y MIR-21. Estos son nuestros resultados. Esta es solamente la parte de diferenciación celular, en donde demostramos que efectivamente estas son las células del estroma endometrial, y si ustedes pueden ver aquí, ya la caracterización morfológica, pues ya las células son muy diferentes, ya no tienen esta forma como de fibroblasto que tenían anteriormente, y esto es por la acción del estradiol y la progesterona después de 16 días. También caracterizamos a nivel molecular utilizando la expresión y la cuantificación en el medio de cultivo de la proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina, que es característica de la desidualización, al igual que la prolactina. Con esto podemos demostrar que el modelo que estamos utilizando está realmente desidualizado, que estas células están desidualizadas. Después, lo que hicimos fue cuantificar la expresión de L-10 y L-1-beta en nuestro modelo con el streptococco del grupo B, con lo cual pudimos ver que ambas citocinas se expresan cuando estas células se infectan con la bacteria, ambas citocinas se expresan. Sin embargo, cuando buscamos las citocinas en los medios de cultivo, pues resulta que solo encontramos IL-10 y L-1-beta no se encontró. Entonces, bueno, aquí fue donde empezamos a pensar que podría haber esta regulación a nivel de microRNAs. Entonces, explorando el MIR-21 en este mismo modelo y utilizando el RNU-48 como control, podemos ver aquí también con esta RT-PCR punto final. Podemos ver aquí cómo efectivamente el MIR-21 está más expresado en estas células desiduales que fueron infectadas con el streptococco del grupo B. Entonces, bueno, estos ya son los resultados de los ensayos de transfección con el antagomir. Y aquí podemos ver cómo, bueno, estas son las células no transfectadas. Esta es la expresión de MIR-21 y podemos ver cómo no cambia cuando se hace la transfección, con el control de la transfección y con una secuencia random, tampoco cambia. Sin embargo, cuando estimulamos las células con el streptococco del grupo B, podemos ver aquí cómo el MIR-21 en las células no transfectadas, pues está elevado. Y aquí se abatió la expresión de MIR-21 cuando se utilizó el antagomir, lo cual no sucedió en la secuencia random. Entonces, con esto pudimos ver que efectivamente nuestro modelo pues sí funcionaba para apagar MIR-21. Y cuando repetimos los ensayos de ELISAS, lo que encontramos es que IL-1-beta ya se expresaba en las células que tenían el antagonista de MIR-21, aquí se expresó y de manera muy interesante vimos que IL-10 dejó de encontrarse en los sobrenadantes. Entonces, pues con estos experimentos pudimos demostrar que el MIR-21 efectivamente está interviniendo en la expresión de estas dos citocinas como modelos de citocina proinflamatoria y antiinflamatoria respectivamente. Y finalmente, bueno, propusimos un modelo hipotético que involucra muchos otros aspectos que obviamente no vimos en este trabajo, pero la parte central de esto es que del lado materno, pues en la decidua, cuando hay una infección ascendente por streptococco del grupo B, el MIR-21 puede actuar, aparentemente bloquear de manera directa IL-1-beta y muy posiblemente a través de la molécula PDCD4 puede estar estimulando la secreción de IL-10. Entonces, bueno, lo que nosotros pensamos es que MIR-21 puede estar contribuyendo al mantenimiento del embarazo, favoreciendo una respuesta de tipo inflamatorio en los casos con infección. Y proponiéndolo pues como un interruptor clave para atenuar la respuesta inmune. Y bueno, las perspectivas del trabajo son estudiar más microRNAs para seguir entendiendo y comprendiendo cómo estos mecanismos epigenéticos regulan la respuesta contra la infección ascendente en el embarazo que está relacionada con parto pretérmino y ruptura de membranas. Y bueno, el trabajo acaba de ser publicado este año en Reproductiva y Yol. Muchas gracias por su atención.